Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado en esta ocasión hasta el asentamiento humano Keiko Sofía II en Pachacútec, distrito de Ventanilla, debido a que se ha inaugurado otra nueva base de seguridad ciudadana. Hemos sido testigos del corte de cinta que se ha hecho en estos momentos y se va a develar en estos momentos la placa recordatoria donde llevará de esta manera el nombre del asentamiento humano Keiko Sofía en Pachacútec, Ventanilla. Se acaba de hacer la develación de la placa y ha contado con la presencia del alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro. Así mismo también vemos al secretario general del asentamiento humano Keiko Sofía II en Pachacútec, Ventanilla. Y ahí estamos viendo ya la instalación totalmente renovada. Ahí estamos viendo que ya también el personal correspondiente ya está instalado para que también pueda manejar el tema de las cámaras de seguridad. ¿La gente nos puede explicar exactamente, porque ya estamos en el último año de su cuestión, con cuántas bases descentralizadas va a terminar el distrito de Ventanilla y con cuántas cámaras? Ventanilla, de acuerdo al plan de seguridad ciudadana, buenas tardes a todos, se ha dividido en 38 zonas. Cada zona tiene una base descentralizada y va a contar con una base descentralizada, una camioneta o un carro de serenazgo de un patrullaje integrado en Policía Nacional Serenazgo. Así es que para nosotros, de mucha satisfacción, el poder este mes entregar 15 bases descentralizadas, con lo cual nos faltarán solamente tres que van a ser parte del que continuar con el proyecto. Probablemente en el mes de julio estén listas estas tres, que son un poco más grandes. Y además, la base central o la nueva base de cámaras que está ubicado en la avenida Gambetta con la avenida La Playa, que es la que se está construyendo. Ustedes ven que va a ser la base más importante a nivel de todo el Callao, que va a manejar más de 700 cámaras que va a tener el distrito. Entonces Ventanilla va a acabar el año con más de 700 cámaras. No el año, el mes de septiembre culmina el proyecto, así que no se me lo vaya tan hasta el año. En el mes de septiembre culminaremos y tendremos y pondremos a disposición de la población un distrito con mayor capacidad logística para frenar la delincuencia y por supuesto darle la tranquilidad al vecino de Ventanilla. ¿Cuántos arcos de seguridad que identifican las placas vehiculares para vos? Sí, efectivamente se están colocando, son alrededor de cinco o seis arcos de seguridad en los diferentes fronteras que tiene el distrito, uno de ellos en las lomas de Ventanilla Alta y otras por supuesto, tanto en el ingreso como en la salida o como se le quiera denominar viceversa, en la avenida Gambetta y también en la zona de Pachacute colindante con Profan. De manera tal que quienes ingresan o salen del distrito van a ser identificados y si han cometido algún tipo de delito, inmediatamente se va a prender la alerta que hará que la persecución y el plan Cerco sea mucho más efectivo. ¿Cuál importante es la inauguración de estas bases de seguridad ciudadana aquí en Pachacute? Teniendo en cuenta que en las últimas semanas se han reportado personas fallecidas y también diferentes hechos delictivos. Sí, a ver, es sumamente importante dotarle a la Policía Nacional de todo el apoyo logístico. Recordemos que Pachacute, por tener también problemas de clima, tiene algunos problemas de visión de las cámaras. Es por eso que se están aumentando las cámaras en este sector y además se están poniendo hoy cámaras que no tienen ningún problema de día o de noche con climas diferentes y además con autolimpieza de manera tal que ante cualquier hecho delictivo estas cámaras van a funcionar y es más, tienen una visión de dos kilómetros. Hoy solamente tienen de cincuenta o de setenta metros, nada más. Alcalde, por favor, han hecho las conversaciones con Enel porque recientemente la base de la calle diecisiete estaba en el entorno a oscuras. ¿Cómo van a hacer para permitir que el alumbrado público sea eficiente en todos los lugares donde están instalando esta caseta? A diario estamos en coordinación, lamentablemente, con Enel. Hay un esfuerzo también por la parte de la empresa y quiero también agradecerlo porque están trabajando en coordinación, están colocando en lugares que antes no había iluminación, están colocando la iluminación. Así que tenemos que, estamos trabajando en conjunto con ellos para que nos ayuden también a identificar los lugares en donde se puede extender también la energía de manera tal que podamos iluminar, como lo hemos hecho en diversas partes de ventanilla, con iluminación LED. Este parque también va a ser remodelado y forma parte también del conjunto de iluminación LED que estamos colocando en todos los parques de ventanilla. El nuevo grupo de canchas deportivas que se van a renovar, ¿es un nuevo convenio además del anterior que ya se está ejecutando? Es ese convenio que son nueve millones y pico de soles que nos han transferido para veintiocho campos deportivos. Vamos a inaugurar la calle veinte, que está ya culminándose este parque, que no forma parte de ese convenio, pero es una de las losas que también nos dejaron abandonadas la gestión anterior. Pero vamos a iniciar la licitación ya de estas veinte ocho y muy pronto ponerlas a disposición de la población. Alcalde, justamente la semana pasada también se había hecho la recuperación de un parque, lo que es el parque del niño en la calle diecisiete. ¿Se tiene ya algunos otros parques que también estén en recuperación para que la población se pueda... Sí, el parque del niño del primer sector de Antonio Moreno también lo estamos recuperando. Lo hemos recuperado también el ingreso de Antonio Moreno, que era cualquier cosa menos un ingreso. Ahora ya hay un parque, hay un paradero adecuado, ya hay un orden y por supuesto hay iluminación, que es lo más importante. Y ojo, y esto es importante rescatar lo que ha hecho el comisario de Ventanilla el otro día. Se han disminuido de doscientos robos mensuales que se han, digamos, tenían la estadística a cinco robos mensuales. O sea, eso es importante porque quiere decir que la... ¿A nivel de qué suena de Ventanilla? De Ventanilla. Estamos hablando de la comisaría de Ventanilla. Pero justamente nosotros hicimos hincapié y hemos reconocido pues el esfuerzo que hace la municipalidad de Ventanilla. Pero el comisario, cuando le hicimos la pregunta, no pudo decir cómo es que había bajado en un mes de manera tan... No, no, no es según... El comisario lo dijo y está grabado que dijo que era en un mes y nosotros le preguntábamos si esa incidencia de robos había bajado porque los robos se habían convertido en muertes, como la muerte del muchacho de Pachacute. Reconocemos el labor que está haciendo la municipalidad de Ventanilla, pero el comisario no da respuestas muy claras y nosotros lo hemos hecho. A ver, tenemos que diferenciar qué es la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana que significa más allá del tema robo, del tema de sicariato, que no es un tema de seguridad ciudadana propiamente dicho, sino es un tema puntual que tiene que hacer un trabajo y que ya se le ha pedido al propio ministro del interior, de inteligencia, que se sabe y se conoce que quienes están entre las disputas, no sólo de bandas organizadas, sino además de pseudo dirigentes de construcción civil, que se disputan algunos cupos de trabajo y además, por supuesto, que tengan que ver con el tema de drogas. Y esto es sumamente importante y hemos pedido, por supuesto, que es otra división. No es necesariamente la comisaría la que ve, sino es otra división que es la división de investigación y que, por supuesto, hemos pedido mayor dotación policial para que con inteligencia se pueda capturar a los delincuentes. ¿Se puede ser el nuevo jefe de la región policial que ha llegado? Sí, vamos a tener una reunión con el general Castillo, muy pronto, espero que en los próximos días, para definir también estrategias y apoyar. Nosotros lo que hacemos es apoyar logísticamente a la Policía Nacional y sumarnos, por supuesto, a los encargos que la Policía nos presenta. Por último, por favor. Se viene un evento importante que es la Audiencia Pública para la Nación de Cuentas. ¿Quiénes participan, por favor, si habrá acceso a toda la población? Sí, bueno, está ya estipulado dentro del decreto de alcaldía que hemos salido, perdón, que se ha publicado, está en la página web, pueden ingresar quienes quieren acreditarse, no hay ningún problema, hay un aforo, por supuesto, como corresponde, va a ser, además, va a ser transmitido, también espero, por todos los medios de comunicación y, además, por supuesto, por los medios oficiales de la Municipalidad. El alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, brindando cuentas sobre la cantidad de bases de seguridad ciudadana con los que se van a contar. Ahí estamos viendo ya al personal ya municipal que ya también, ya está comenzando a ir enfocando todos los puntos de Pachacútec en el distrito de Ventanilla, con el que se va a contar con mayor vigilancia. Así mismo, podemos ver también la pantalla grande, también, donde se van a continuar identificando más puntos de Pachacútec en Ventanilla. Se incrementan de esa manera las inauguraciones y la construcción de nuevas bases de seguridad ciudadana. Hace unos minutos habíamos estado presentes en el asentamiento humano Los Cedros en Pachacútec en Ventanilla, siendo testigos de la inauguración de otra base de seguridad ciudadana. Compartan esta información, esta elaboración forma parte del proyecto de Ventanilla Vigilante para, de esa manera, poder cesar la inseguridad ciudadana que ocurre en el distrito de Ventanilla. Estas son las instalaciones, compartan esta transmisión, se va a hacer el incremento de más de 200 cámaras de seguridad. Nosotros vamos a trasladarnos a otro punto del distrito para poderles llevar estas y otras informaciones. Desde el asentamiento humano Keiko Sofía 2, segunda etapa en Pachacútec, Ventanilla, informó Sara en la Alejandría para Prensa Chalaca TV. No se olviden de que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao.